Estamos en el radar. Ya están en el país los empresarios Manuel, Miguel y Guido Nule, protagonistas del escándalo de la contratación en Bogotá. Obras abandonadas, millonarios anticipos perdidos, impuestos evadidos y sobornos repartidos son algunos de los pecados por los que tendrán que responder. Pero aparte del problema judicial que concentrará la atención mediática de los próximos días, vale preguntarse, ¿y de las obras qué? ¿Y de la movilidad de los habitantes de Bogotá que ya prácticamente está tocando fondo qué? Hoy precisamente nos llamaba la atención ver la caravana de los Nule avanzando por la destruida calle 26. Pues Beatriz Gómez consultó al director del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Néstor Eugenio Ramírez, para que se comprometa con todos ustedes y nos diga cuándo se van a entregar las grandes obras que la ciudad está esperando y cuáles definitivamente se demoran. Beatriz Gómez entra al radar. Doctor Ramírez, además de las obras de la 153 cuya caducidad decretó el IDU, ¿hay algunas otras obras que estén por el mismo camino? En este momento nosotros teníamos 200 frentes de obra, hoy tenemos menos de 100 y hay una particularmente que nos preocupa, que es un distrito de conservación, que es el distrito suboriente. Estamos revisando para ver qué medidas tomamos, ya iniciamos procesos de dos multas, una de 601 millones de pesos y otra de 1.080 millones de pesos. Ahí estamos mirando con mucho cuidado. ¿Ahí puede venir también una caducidad en esas obras? No lo podríamos decir, pero lo que sí hay son dos multas ya y si llegamos al extremo de la caducidad, que es lo último que queríamos hacer, porque una caducidad es un problema muy grave para todo el mundo, pero hay que hacerlo, cuando hay que hacerlo, lo tenemos que hacer. Aquí no se decretaba una caducidad desde hacía más de 10 años. Bueno, usted más que nadie sabe muy bien que hay un sector de la ciudadanía que ve con verdadero horror estas obras de la séptima, sobre todo por el miedo a la improvisación y miedo a que esto termine el caos que terminó la calle 26. Despejemos algunas dudas. ¿Usted anunció que la 26 estará lista, totalmente entregada para finales de junio? Va a estar, yo lo he aclarado siempre, vamos a tener los carriles para la movilidad. Los carriles de Transmilenio van a estar listos en mayo y todos los demás carriles que son los mixtos van a estar en junio, pero hay tres puntos específicamente que no van a estar listos, que son una estación que estamos haciendo un patio garaje en la avenida Cali con La Esperanza, otra obra que es muy importante que es la obra del Parque Bicentenario y ese tramo entre la carrera séptima y sobre todo de la décima a la tercera no va a estar listo, eso hay que decírselo a la ciudadanía. Y el otro es el Museo Nacional, que es una obra que apenas va a estar lista el próximo año. Pero eso no quiere decir que no va a haber total movilidad por la vía. Hay total movilidad hasta la carrera décima, la carrera décima va a estar en operación también. O sea, la gran pregunta de la gente es, ¿yo me voy a poder movilizar en mi carro? Claro que se va a poder movilizar, además con una ventaja, que los carriles de Transmilenio los vamos a tener en el servicio de cualquier persona, porque Transmilenio todavía no va a empezar a operar sino hasta el segundo semestre. Bueno, pero despejemos dudas. En algunos medios de comunicación se ha planteado que al parecer no hay dinero para concluir la 26 en el tramo entre la 68 y la Boyacá, ¿esto es verdad? No, no es cierto, no. Aquí lo único que hemos dicho es, entre la 68 y la Boyacá se va a hacer la 26 comunicorriente. ¿La décima cuándo se entrega? La décima también está lista para mediados de año. Para mediados, para junio. Pero también hay que aclarar, hay dos obras que apenas se entregan en julio, que son el de la calle Sexta, el intercambiador, que es de gran magnitud, y el deprimido del consejo que tuvo tanta discusión también, esa obra la estamos entregando en julio de este año. Muy bien, ¿y los puentes de la 100 para cuándo? Ahí si no le puedo decir, le voy a decir la fecha que tenemos allá, que es el primero de junio a las 7 de la mañana. Esa fecha es compromiso, pero la realidad es que la vamos a entregar antes. ¿Quiere decir que las obras de la séptima no pueden arrancar antes de julio? No, ahí hay una toda la confusión. A ver, ¿cuál es la confusión? Yo estuve reunido con el presidente cuando fuimos con el alcalde, y acordamos algo, se acordó con él que hasta que no hubiera condiciones de movilidad, que las establece la Secretaría de Movilidad, aceptables no se debería iniciar la obra de la séptima. ¿Qué quiere decir? Va mucho más allá de lo que estás preguntando. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en perfectas condiciones la circunvalar, tenemos que tener la carrera quinta en perfectas condiciones, garantizar movilidad sin ningún interno. La dieciséis, la diecisiete, la trece y la once. Y además las calles que nos conectan entre estas vías que son importantes. ¿Todas estas obras estarían listas para cuándo? Bueno, nosotros queremos que a mitad de año se estaría... Bueno, muy bien, las obras de la séptima no empezarán entonces antes del mes de julio. Y van a esperar para... Yo no puedo decir una fecha, porque si el constructor llega aquí a principios, a finales de mayo y me dice, ya están listas las obras, pues le tenemos que dar el inicio a las obras. Si llega en julio, si llega en agosto, es cuando el constructor que está cumpliendo las condiciones de movilidad aceptables, las tenga listas. Bueno, despejemos algunas dudas que tiene parte de la ciudadanía. El gran temor a la improvisación. Como usted sabrá, hay ya pánico colectivo con el tema de la improvisación por todo lo que ha ocurrido. Uno de los temas que han resultado últimamente es el tema del alcantarillado. Hasta donde se conoce, el contrato de las obras de la séptima contempla obras de alcantarillado que se vean perjudicadas por la construcción del Transmilenio. ¿Es cierto que el gobierno distrital está contemplando ahora una renovación total de la red del alcantarillado de la séptima? ¿Qué ocurrió allí? Bien, en la obra inicial estaba planteado un cambio total de todas las redes. Sí. Cuando se decide hacer una versión diferente de Transmilenio, se dice, no hay que hacer un cambio total de las redes, hagamos solamente en los puntos de intersecciones y donde se van a hacer las estaciones. ¿Y ahora cuál es? Pero el acueducto cuando dicen, bueno, pero si vamos a hacer pavimentos, hombre, más bien cambiamos todas las redes de alcantarillado. ¿Eso no es una gran improvisación? No, porque no estaba previsto inicialmente. No, mira que inicialmente se previó, después se dijo que no. ¿Y eso a qué corresponde? A que el acueducto toma la decisión, no el IDU. No, el acueducto. Pero ¿cómo no se pensó antes de firmar los contratos? Sí, se pensó. Por eso te explico. Se pensó inicialmente. Se descartó cuando se hizo el contrato y se dijo solamente en los puntos donde... Entonces, si hay improvisación, en este caso sería del acueducto, no del IDU. Porque nosotros advertimos lo que íbamos a hacer. Pero no, pero yo creo que lo más importante, Beatriz, ahí es... No se hace si no estamos absolutamente seguros de que lo vamos a hacer bien. Para despejar las dudas, por eso no se ha iniciado también la obra. Y ahí retomo un tema que es muy importante, que es con la Procuraduría. Aquí se ha tomado la decisión, por lo menos en esta administración en la que yo estoy, de no iniciar ninguna obra si no se tienen los diseños completos. ¿Por qué motivo? Porque eso es lo que ha generado grandes discusiones y grandes problemas con todos los contratistas y con la ciudadanía. Y tienen toda la razón. Entonces, hablando de las preocupaciones sobre el tema de los diseños, el movimiento La Séptima se respeta... Usted sabe que hay varios movimientos que se oponen a la construcción de La Séptima, dice, de la 72 hacia el norte. No hay diseños. ¿Cómo se puede empezar una obra sin los diseños? Es que esa obra no está contratada. Esa es la respuesta. Pero los cruces no me queda claro. Cruces a nivel son semafóricos. Que mejoran la movilidad. Claro que la mejoran porque ya está estudiado. Pero lo que se iba a hacer antes era un deprimido en tres niveles. Eso era un horror. Yo no sé cómo se iba a hacer. ¿Qué es un deprimido en tres niveles? Un deprimido en tres niveles era bajar por debajo de la carrera séptima. Tres niveles, casi a 10, 12 metros, no recuerdo exactamente, pero era un horror ese deprimido. El diseño que existía, yo no me imagino cómo se iba a hacer. Si a mí me dicen hoy que haga esa obra, yo les digo, no, gracias, adiós, me voy. Bueno, ¿ustedes encontraron una solución para eso? Claro, tenemos soluciones. Inclusive todas estas soluciones se las hemos entregado a la Procuraduría, los diseños completos. La obra no se inicia si no hay diseños completos. La séptima se respeta, dice que esos cruces son muy complicados, que son biarticulados de 27 metros de largo. Y que hay un estudio de la Universidad Santo Tomás que dice que con el cruce de estos biarticulados, las colas de espera van a ser de 1.6 kilómetros. Están totalmente equivocados. Sí. Y ese es un tema total técnico también. A ver. Y te voy a explicar. ¿Cómo no va a mejorar la movilidad sobre la carrera séptima y esos cruces si pasamos de 500 buses hora hoy a 72? Mire, hay un tema que es muy importante y es el tema que es estético, urbanístico. Mucha gente tiene pánico de las obras en la séptima y que la séptima quede convertida en un tugurio. Ah, entonces ya empiezas a dar como las razones de alguna gente que dice, oye, ¿por qué? Sí, es que esas razones se han ventilado y es válido que las planteemos y que tengan respuesta. No es mejor mejorar lo que tenemos hoy que lo que hay. Pues mejorarlo. Usted apuesta que la séptima va a quedar mucho mejor. Claro, va a quedar en mejores condiciones. Es que, mira, piensa solamente cuando tú le quitas 500 buses hora y busetas y dejas solamente 72 que son los de Transmilenio. Solamente desde el punto de vista visual, segundo tema. Desde el punto de vista ambiental. Mira, ahí se va a hacer un experimento que ya lo está estudiando Transmilenio y es cómo tener buses híbridos. Los ciudadanos, lógicamente, sobre todo de esta zona de la séptima, están muy preocupados y quieren saber cómo va a ser el tránsito de buses y busetas por sus barrios cuando comiencen las obras. ¿Cuándo se va a dar a conocer el plan de movilidad de las obras de la carrera séptima? Ya empezamos, no de manera intensiva, debido a que la obra no se va a iniciar, sino que hay una... está en espera todavía, pero ya estamos en esos trabajos. Estamos preparando todo el material porque precisamente esa ha sido una discusión importante con la Procuraduría también y es... Tampoco se puede iniciar la obra si la comunidad no está enterada. Doctor Ramírez, muchísimas gracias y muchos éxitos con estas obras de la carrera séptima. Muchas gracias, Beatriz. Esa es la realidad. Frase célebre del escritor francés Jean de la Grugier. Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones. Hacerla esperar es injusticia. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. También nos pueden seguir a través de Twitter y Facebook. Nos vemos mañana. Que descansen. Chao. ¡Suscríbete al canal!